Españoles somos buenos en deportes, ¿no? Tenemos ahora en las olimpiadas casi todas las disciplinas hay representación española, somos buenos en fútbol, son los mejores, hay muchísimos deportistas y es que se maman, ¿no? Desde pequeñitos todo el mundo le encanta jugar. Pero dices, ¿por qué, no? Porque el español puede ser que te guste, pero ser bueno es otra cosa, ¿no? Entonces voy a daros mi reflexión personal, a lo mejor decís que es una tontería, pero es mi reflexión personal. Entonces, bueno, en primer lugar es verdad que tenemos muy buenas instalaciones deportivas, por tanto hay mucha gente que, bueno, que desde pequeñitos los padres apuntan a sus hijos a deportivos clases extraescolares y son chicos, sobre todo a fútbol, ahora las chicas también, pero pues bueno, más deportivo, más baloncesto, todo eso quizá es más para chicos. Las chicas las apuntan a baile, a gimnasia, natación, también hay, en fin, y ahora está un poco todo más global, ¿verdad? Pero bueno, hay todo actividad deportiva, los niños todo por las tardes hacen actividades deportivas desde pequeñitos y con muchas instalaciones, la mayoría están todas públicas, con lo cual es fácil acceder, luego también hay privadas, pero hay mucha facilidad para poder hacer actividades deportivas. Por tanto, desde pequeños ya tenemos eso entre el cuerpo, ¿no? Metido en el cuerpo. Luego, otra de las razones también podría ser, y es porque tenemos una buena alimentación mediterránea, y para un deportista tiene que tener una buena alimentación, entonces ya nosotros desde pequeños el aceite de oliva es la base para nuestra comida, todo tiene aceite de oliva, y aceite de oliva es uno de los nutrientes más importantes para hacer deporte. Entonces, el profesional ya lo lleva en la sangre desde bebé, el aceite de oliva lo tomemos todos, cocinamos con aceite de oliva, es la base. Entonces, eso es algo, ¿no? Muchas verduras, mucho producto, materia prima fresca, carnes, verduras, tenemos muy buena calidad de comida, por tanto, también estamos más fuertes de esta forma, y son nutrientes muy importantes para el deporte. Así que, como sabéis, la nutrición en el deporte es vital. De hecho, pues bueno, si puedes ver, las estrellas tienen, por ejemplo, no pueden beber, no tienen que tener una dieta muy específica con profesionales, ¿no? De nutrición para darles una dieta. Así que en España, bueno, se bebe, sí, pues nosotros bebemos, sí, pero la comida, ¿no? La comida es de muy buena calidad, y eso hace que tu organismo también esté con muchas, muy preparado para el deporte. Pero, aparte de todo esto, yo creo que el número uno, la clave de que somos buenos, es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es un poquito diferente, somos improvisador, improvisamos muy bien. Es algo, es un arte, no todo el mundo sabe improvisar. Nosotros somos, tenemos el arte de el no, no es no. Siempre cuando te dicen que no, buscas una opción para ver cómo lo puedes solucionar. Siempre buscamos, salimos un poco fuera de la caja, ¿no? Como suele decir a la hora de pensar. Nunca podemos improvisar, esto no lo puedo hacer, voy a buscar otra forma de hacerlo. Entonces, en deporte tienes que tener esa agilidad mental, ¿no? De improvisar, de tienes un jugador delante, cómo lo puedo engañar, cómo puedo pasar por delante de él, cómo puedo, ¿no? Entonces, todo eso es una habilidad mental que la tenemos intrínseca nosotros. Y que en otros países quizás son más ordenados, más estructurados, paso a paso. Entonces, tienen técnicas, sí, que trabajan, pero la nuestra puede ser una técnica y además la propia experiencia. Voy a improvisar aquí, voy a ver qué puedo hacer. En cambio, en otras culturas todo está más procesado y necesitas tener... Entonces, si tienes esta situación, actúas así. Si hay esta situación, actúas así. Pero nunca todo está tan organizado. Siempre hay cosas que son inesperadas. Por tanto, en deporte tienes que tener esta agilidad mental, ser muy rápido, pensando y solucionando cosas para poder ganar. Y yo creo que esa es la clave de por qué nosotros somos estrategas en el deporte. Sabemos cómo buscar la forma mejor para hacer deporte. Dime qué opinas. ¿Qué te parece? ¿Habías pensado alguna vez en esto? Porque también, de hecho, muchos ingenieros se contratan de España porque también tenemos una mentalidad de un poco de buscar soluciones cuando no las hay. No, porque eso es lo más importante. Tenerlo todo organizado, la vida no está organizada. Tenemos que improvisar. Y el español sabe muy bien improvisar. Sabe muy bien en situaciones complicadas salir, salir y buscar. Ok, tengo un amigo, somos LinkedIn en la cabeza. Ok, pues tengo un amigo que me puede ayudar en esto. Quiero... Siempre sabemos cómo solucionarlo, ¿no? Es algo que es muy nuestro también por necesidad. Bueno, también es un país que vivimos en una guerra. Entonces, nacimos también nuestros padres y luego nosotros. Pues todo eso te ha ayudado también a agilizar, a tener esta agilidad mental para la hora de improvisar. Otras culturas también han estado en guerra, también han ido a la guerra. También tienen que improvisar. Sí, pero quizá son más pasivos. Nosotros somos más activos. Vale, entonces el tema del baile, el tema de hacer bromas, nos encanta. Y las bromas salen, no hay chistes plinteados, se hace a la hora del hablar. La gente tiene mucha ironía para hablar y por tanto, cuando hablan, pues eso sale solo. Ay, cuando diga este voy a decir esta frase. No, la ironía sale directamente, no puedes pensarla. Entonces, todo eso somos muy buenos y por tanto, todo eso es agilidad mental que tenemos y que nos ayuda a hacer deporte. Así que, bueno, esta es mi opinión. Dime qué piensas si es así. Y bueno, y si no, ¿por qué crees que somos tan buenos? Porque los hechos están, ¿no? Tienes a Inedal, ahora está Carlos Alcaraz. Tenemos los futbolistas. Ya sabéis que somos buenísimos en eso. En deporte también, en atletismo, siempre ganamos medallas en las olimpiadas y este año igual lo vais a ver. Con lo cual, somos buenos y por eso también, dice, sí, la trabajamos mucho, pero como todo el mundo. Todos los deportistas trabajan, se preparan, tienen su profesional. Con lo cual, hay algo que tiene que ser diferente para saber que somos buenos. Y yo creo que esto, nuestra mentalidad, nos hace únicos. Así que, bueno, esta es mi reflexión. Dime qué opinas. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Y tú, tenemos muy buenos jugadores, 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 jugadores. Así que tenemos muchas, muchas personas importantes, como la top 10. Y no sabemos por qué, pero tengo mi reflexión personal sobre esto. Y quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si concordas conmigo. Bueno, primero de todo, por supuesto, tenemos muchas buenas instalaciones para practicar. The sport is very important, so the government, she has many, many places to do it. So, when you are kid, your parents always enroll you in programs to practice football, tennis, also ballet, basketball, athletics. So, we have all kind of sports for kids. So, since that you are very kid, you start practicing. This is something that is in our culture, and this can be a point. And also, I think that the food is important, too. Because, you know, when you do it in sports, you need to have a very good nutrients and a very good diet, no? Because it's very important you have to be healthy and strong. And the olive oil. Olive oil is our best thing in Spain. Everyone, you cook with this oil. Everything, you cook with this. So, it's very important to cook with that. And for us, it's the main thing to cook. And if you see in the diets, they say that you need to eat, you need to have that, to have the proteins, to have that five that you need for being healthy and strong. So, this is in our body since we are babies. And, you know, then it's scambia. And also, all the food is very good quality. We have a very good meat, good fish, a lot of vegetables. Mediterranean diet is with vegetables. So, it's very important. Fruit. So, we eat all these things. We love it. Since when you are a kid. So, this is why it's important. And then you become stronger. And you have in your body different kind of different structure when you are getting older. Because that. So, the food is super important. And also, you can see all the stars. They have a very specialist that they follow them for the food they need to eat. They cannot eat anything where they want. Pizzas or whatever they want, no? Because super important. What do you eat? So, food is very important for us. And I think it's the difference. But one thing that I think is total, total different, and this is why we become different and good in sports, is our attitude. We are very good in improvising. We are very good. We have something we can improvise super fast. And in other cultures, you need a structure. If there is this, you need to act in this way. There is that, you need to act in that way. But for us, we are good in it. For example, if you tell me no, I will find a way to do it. I will go around that no to do it, no? And it's our attitude like the no never is no. You can do it in another way. So, we are experts in finding the different roads to do things. So, in sports, everything is fast. And everything you need to improvise because it can happen many things, no? So, of course, you need to have a technique. You need to have a training with your expertise, with your training, with your coach, no? That you have techniques and usually you work in teams. But most of the time, you need to play with instinct. And this is what we have very high. So, we have very good work in improvising. That is something that in other cultures we don't have. So, this is why in tech, for example, engineers, they are good because we can resolve things that in another culture, I don't know, because I don't have in my organization what is the problem, how can we resolve that? No, no, no. We have another problem we can resolve. So, this is, I think, is the key to understand that they are very fast, the sports. And when you do it, you are fast, you need to think super fast. And this is why you can become good because you see the technique that they have. Wow, I didn't see that. How did that? I didn't see that is because ski was very fast and act in different way that you didn't expect. So, this is the thing that is the difference and I think it's very important to understand. And when you are abroad, you can see, maybe you are inside the country, you never think about that. But when you are outside and you start talking with different people, you can see the different ways to act in life. So, I think this is the key for the sports. You know, we have very good players. You have tennis players, Nadal, now Carlos, Alcaraz. So, also in the Olympics, we have all, practically all the disciplines, we have representation and you will see we want to win a lot of medals. So, because we are good on that. And I think this is the key. So, I want to know what do you think, what is your opinion, if you agree, if you notice that when you were talking with the Spaniards that we never accept. No, we always find a way to do things, always try, always we have a network like, oh, if I cannot do this, I can talk with this, I can talk with that. So, we are an expert to find our LinkedIn, to find our people to do things. So, as people, we are good on that. So, when you are doing a sport as well, you can very quickly see another way to act, no? If you have here a person in football, okay, I can go here, I can go there. Okay, so, let me see what do you think. I think it's very, very interesting and I think it's very important to understand this, to understand also our culture. So, if you want to learn more about our culture, please, I'm here. I'm doing classes for culture, culture and grammar to give you the shortcuts with this kind of important lessons about culture. It's also very important to interact with people. So, let me know if this is your place and also I see you in the next, okay? Ciao, ciao, bye.